Elvira, una enfermera dedicada al cuidado de su padre, enfermo de Parkinson, comienza a abrigar una nueva ilusión cuando Lorenzo, un atractivo comisario de policía, entra en su vida. Con el paso del tiempo, la vida de Elvira da un importante vuelco al entrar a trabajar en una prestigiosa clínica regentada por una misteriosa familia de médicos. Elvira se verá atrapada en un torbellino de intrigas y secretos. Gracias por ver el video.